La octava subida a Los Molinos la organiza el Club de Atletismo El Porvenir. Esta carrera que empezó como una carrera de 5 kilómetros con una subida dura al principio, ha ido aumentando a 9 kilómetros por expreso deseo de los corredores. Es una carrera solidaria a beneficio de los niños con cáncer. Son 150 participantes este año. El año pasado fue la primera que se hizo presencial porque no se había hecho ninguna. Entonces es un club que es muy grande. Tenemos mucha gente y bueno, hacemos senderismo. Hay mucha gente andando y corriendo porque la prueba de hoy se puede hacer de las dos formas. Se puede correr y se puede andar. Entonces pues viene más gente y el dinero, una parte del dinero que se recauda es para la asociación. Las supernenas lo tramitan pero es para los niños con cáncer. Entonces también le damos una ayudita para que vaya bien la cosa. Comentar que como secretaria del Club El Porvenir la verdad que estamos haciendo un trabajo muy importante de fomento de los hábitos saludables y los hábitos muy importantes para estar en forma y para despejar la mente sobre todo, que es muy importante. El concejal de deportes decía que esta prueba está ya muy consolidada a pesar de su dureza. Aunque esta es la octava edición, es una prueba ya consolera. Yo creo que es una prueba que este verano o estos veranos se está esperando temprano a las nueve para que puedan subir a los molinos. Una prueba complicada porque al final tiene unas subidas y unas bajadas. No es muy, por así decirlo, técnica en el sentido de que tiene subidas y bajadas muy complicadas pero sí que son duras y difíciles y está muy bien. Son nueve kilómetros que al final también es una prueba casi parecida a lo que es unas pruebas de las que se hacen relativamente populares. Casi 200 participantes. Yo creo que es importante también destacarlo el trabajo que vienen haciendo en el Club Deportivo El Porvenir a la hora de realizar este tipo de pruebas. Casi 200 participantes realizaron esta prueba deportiva y nuevamente solidaria.